Video número 313 del curso de proyectos de software Seguimos adelante Entonces nos vamos a concentrar en el proceso de edición de un vehículo Este título debería cambiar Nos dirigimos al código fuente Esa sección del título Crear un nuevo vehículo Se llama ACI La busco con editar vehículo Esto lo podemos dejar como una constante Perfecto Cambio del título de la ventana Modal de edición de vehículo Cuando es de creación queda así Crear nuevo vehículo Cuando es de edición queda como editar vehículo Ok Entonces Cuando este botón Debería cambiar también la apariencia Debería cambiar la apariencia Entonces podemos dejarla de color naranja Que es bastante significativo Para que juegue con el color del botón de edición En esta misma sección En vehículo placa No El botón De guardar debe cambiar a editar Sería de este modo Listo Y el color también Dejamos Born Control-R Ahí ya acá No Este no es Está Está en color Born Y este de crear Cuando se muestre Debe reestablecerse Listo Y eso puede ocurrir Cuando se realice Una edición Dejamos este título Y el botón Queda como guardar Y el color queda como primary Cuando se cierre Tiene que establecerse De esa manera El nombre del modal Es El nombre del modal Es Este Ese es el modal De vehículos Pero no Es del formulario Es del formulario De este Aquí lo voy a escribir Cuando se cierre El modal Se resetea El formulario A ver Se resetea Aparece que El título Será crear nuevo vehículo El texto El botón De envío De datos Será guardar Y el Botón Quedará con el Con el color Primary Listo Lo podemos quitar Un comment Que diga Aquí Ajuste Sobre el color Del formulario Del formulario Y sus Botones Queda De esa Manera Ok Echimula un vistazo Control R Crear Genial Listo Concentrémonos Ahora si En esa operación De editar De guardar Los datos Digamos que aquí La placa Sea 105 Pero falta algo El método Put No existe Una operación De actualización De datos Para un vehículo Nos dirigimos Al código Nos ubicamos Aquí en Roads Copio Este texto Aquí será Editar Vehículo Cambiamos Por Put Y esperemos Por la sugerencia De código De copilot Busca el vehículo A partir del ID A partir del ID Del vehículo Si no lo encuentra Nos va a dar Este resultado Y se actualizan Cada uno De los datos Del vehículo La placa La marca El modelo Y el vehículo Tipo ID Y se entregan Esos datos Actualizados Operación 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 De ruta Para Crear Un vehículo Para editar Ok Refresquemos Esto Quiero echarle un vistazo Antes de Hacer esta prueba Cuando se va a realizar Una edición Esto lo colapsamos Es aquí Cuando se va a crear O editar Un vehículo Tendríamos Que datos Tendríamos Que la ruta Va a ser Aquí cambia La URL Copio esto Esta es la URL Como tal Luego vendría El ID Del vehículo Que se está Editando Vehículo ID Cuando se carga El formulario Para edición Se lee El vehículo ID Que iría aquí Entonces En la ruta Faltaría Agregar Un entero Que sería El vehículo ID Lo colocamos aquí Perfecto Vehículo Vehículo Aquí es Editar Para que coincida Con esta ruta El método Es put Y realiza Todas las operaciones De aquí De la sección Ajax La URL Ha cambiado Porque va por Por editar Si Listo El método Es put La URL Es esta Que se construye Utilizando Esa cadena Los datos Son los que están En data Ok Vale Realicemos una prueba Control R Editemos el primero Cambiemos la placa Por ABC C105 Modelo 2019 Y es Una camioneta Sub Estos son los datos Que estamos dejando Y haré una captura De pantalla Aquí la dejo Damos clic En editar Dice Registro Guardado Era este Camioneta Sub Refresquemos La página Verifiquemos Si lo editó O lo modificó Si lo modificó Lo que pasa Es que lo está Agregando Tendría que Eliminar Ese registro Muy parecido A lo que hicimos Con los módulos Ok Muy parecido Ese problema Antes de continuar Un commit Que diga La edición De un vehículo Funciona Regresemos Al código Aquí no sabemos Si estamos Siempre estamos Agregando Una nueva fila Aquí en sedes Básicamente Hicimos esto Para quitar Cuando el método Sea put Entonces Sobre TBL Datos Vehículos Buscamos La fila En donde En donde Se encuentra Este sería Vehículo ID Que coincida Con el vehículo ID Que estamos editando Quitamos Esa fila Y la agregamos Nuevamente Eso es lo que pasa Ahí A ver Control R Editar Dejemos aquí 105 Kia 2020 Si Dejémoslo así Editar Hay un problema En la línea 953 Ah por lo que no es Módulos aquí Es En este caso Vehículos Otra vez 106 Dejemos Kia 2021 Voy a dejar Camioneta Únicamente Editar 106 La está La está Multiplicando Y queda El valor anterior No la modifica La primera Columna La primera Columna Como sería Vehículo ID Cuando se cargan Los datos En la tabla Donde está Esa He perdido La Es cuando se muestra El modal No Aquí Es ID ID En CD Es como se llama Aquí Módulo Se llama ID Pero entonces Porque cuando se Módulo ID Es el valor No la elimina Porque no la encuentra O sea En este caso De cliente De cliente Donde quedó Debe estar acá abajo Este es el de editar Este es el summit Para crear o editar Un vehículo Tdl Datos Vehículo Queremos quitar La fila Que tiene Esa característica Aquí Únicamente Sería Esto porque Está multiplicado En CD Es módulo ID Que tiene módulo ID El campo Si es básicamente El campo Y para nosotros Sería vehículo ID Ese campo oculto Que está en el formulario Es este Pero no sé Por qué no lo Está eliminando Vehículo Vehículo ID Ok Ok Control R 107 20 22 Y damos clic En editar Bueno Dejaré hasta este punto Y continuaremos En el siguiente video Antes Intentando Solucionar La duplicidad De un registro Bueno Realmente no es una duplicidad Es Intentando resolver La actualización De la tabla De De vehículos Al editar Un registro Adiós Y